Escuchas The Morning Beat de 100.1 Disfruta The Weird News gracias a que... Es que tú te has ocupado. Yo bostecé simplemente. Por eso, yo pensé que tú no habías acabado. Bueno, hasta que no me abran los micrófonos, yo no puedo hablar. Ah, ¿puedes irlo tú, entonces? No, 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 tranquila, dale. Disfruta The Weird News gracias a Claro con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente, porque en Claro estamos para ti. Así mismito la ruletilla nos va a decir que vamos a ver y de qué forma. ¿Ruletilla? Ok. Tienes que hablar sobre el estatus actual de Anna Faris y tienes que hacerlo como si fueras un juez, Carlos. Ok, vamos a ver qué tal. Todos en silencio para recibir al juez Carlos Durán. En el caso de Anna Faris, encontramos al sospechoso Chris Pratt, culpable de separación legal. Objeción, su señoría. No ha lugar, abogado, y se me calla la boca, se me sienta ahí tranquilo, ¿eh? Con esa panzón, deje de comer. ¿Qué es esa panza que usted trae, abogado, aquí? Esto es una falta. Luego de que Anna Faris y Chris Pratt anunciaron su separación por las redes en el mes de agosto, sin evidencia palpable de una tercera persona en la relación, ha salido la sentencia legal que confirma a la señora Faris, mujer legalmente soltera. Se me callan todos, sin más que alegar. Declaro culpable a Anna por elevar información confidencial en sus problemas maritales en un libro que tiene previsto lanzarse el próximo noviembre. Y lo pueden encontrar en mi cafetería que tengo atrás de aquí del estrado. Y del cual brecharemos para conocer más fondo las causas de su divorcio. Es que no deja lo del juez. Bueno. Ok. ¿Truy Leticia? ¿Qué es lo que? Oye esto, te encontraste a un amigo en el mall y entonces van a chismear ahí. Ok, ¿y pero sobre qué? Eso como que hacer de ti, ¿no? ¿Tú sí eres verde? Señores, pero este tipo está en un canal hoy. Les toca hablar de que Ed Sheeran se lleva el real sutazo. Uno porque lo quiere, por eso uno no lo mata. Ok. Pues llévame el bar, Carlos, entonces. Ok. Yandra, pero ese no es el panita tuyo, el de la uni, Carlos. Ay, sí, pero cuánto tiempo. Deja ya saludarlo. Güey, Carlos, ¿cómo tú estás? Uy, Andra, cuánto tiempo, ¿cómo te va? Súper bien, ¿y a ti? Bien, bien, tú sabes que estaba pensando en ti los otros días porque en Facebook me recordó una foto. Tú no te acuerdas, ¿tú te acuerdas de un cumpleaños que nos tiramos ahí? Ay, ¿cómo hace como cinco años una cosa así? Sí, tú me presentaste a tu primo, ¿cómo que se llamaba? Miguel Quina, que ahora no me llega su nombre, solo el usuario Charlie de Instagram que tiene Terry Foros. Ah, tú dices Ed Sheeran. Sí, ese mismo, el del nombre raro, ¿qué de él? Ay, mijo, él está súper bien, digo, más o menos ahí, él está enyesado ahora, de un brazo. Se dio un estrellón en una bicicleta, iba para el trabajo en la bicicleta y se cayó. ¿Y, pero eso fue aquí? No, en Londres. Yo no sé si tú sabes, pero él se fue a vivir para allá con la novia. Ah, pero después de ahí, ¿todo bien ya? Sí, bueno, se dobló la muñeca y le dieron 20 días con un yeso. Ah, bueno, no, qué mal, pero nada, un placer, vete y apunta mi número ahí para que nos juntemos. Así tú me avisas del Primo Jodón ese, él es Sheeran. No, no, mejor, no te voy a dar mi número, sino apunta mi Instagram y mi YouTube para que me desfollow y todo eso. Tiempo. Vamos a salirnos del personaje. Tú te vas a dar otra payola, vieja. Tú no pierdes tiempo. Tú no pierdes tiempo, increíble. Este Weird News llegó a ti gracias a Claro. En Claro estamos para ti. What's coming, I am Drew. Bueno, pues en The Truth About vamos a hablar de Harvey Weinstein. La realidad sobre este lío que tiene este señor. Exactamente. Daremos el rango que quedó el jackpot también después de ahí, porque mañana se va a ganar un dinerito en The Morning Beats. Now, Johanna, what do you have? Seguimos ahora con más de tu música favorita. Nos llega Kygo Firestone aquí en 100.1. ¿Me caigo, no? No, no te caigan. ¿Me caigo, no? ¿Me caigo, no? Money. Oh, me. ¡Suscríbete!